Hola, buenas tardes a todos. Como decía Elena, me llamo Jordi Oliva Prim, soy arquitecto y soy el responsable técnico de accesibilidad de la Generalitat de Cataluña. Sin duda considero que este es un excelente marco para contrastar y compartir conocimientos, por ello en mi nombre y en el de mi departamento quisiera agradecer a los organizadores la oportunidad de participar en el mismo y de exponer la experiencia, las reflexiones, las iniciativas que se han impulsado desde el nivel autonómico de Cataluña. La exposición la he preparado en una secuencia lógica y consta de tres grandes partes. En la primera me referiré al efecto que ha generado la introducción del concepto de ajustes razonables en el marco normativo, las dificultades interpretativas y consecuencias que ha generado. En el segundo explicaré la estrategia como que hemos hecho en Cataluña y finalmente expondré los criterios que se han desarrollado y que seguimos desarrollando. Previamente quisiera hacer unas cuantas aclaraciones. La primera, bastante obvia, es que cuando hablamos de ajustes razonables nos referimos a intervenciones de beneficios existentes. La segunda es que la explicación y el análisis que expondré se orientan al uso público, en el cual estaremos siempre considerando un usuario indeterminado que puede ser diferente del concepto que utilizaríamos para aplicar ajustes razonables a la adaptación de un puesto de trabajo o a la adaptación de una comunidad de propietarios. La tercera es que el enfoque que planteo está orientado desde el punto de vista de los procesos y trámites administrativos, principalmente desde las actuaciones de control previo, concesión de licencias, autorizaciones y control posterior. En este contexto, cuando me refiero a ajustes razonables, me referiré a él como la situación límite, la situación de frontera, en la cual se dan dos calificativos que considero básicos, exigible y admisible. ¿Qué quiere decir ello? Quiero decir que un ajuste razonable lo entendemos como una condición exigible porque si no se alcanza el nivel de prestaciones que se han definido para una actividad en un determinado establecimiento local, entendemos que no procede conceder una licencia. Decimos que un ajuste razonable es una condición admisible porque, aunque se alcance un nivel de prestaciones inferior al que correspondería, entendemos que queda justificado por la carga desproporcionada que representaría mejorar este nivel de prestaciones. Para definir este ajuste razonable, consideramos tres componentes básicos. El primero es la situación inicial, que son las características que tiene el edificio. El segundo, la situación ideal, que serían las condiciones de accesibilidad que le aplicaríamos en caso de obra nueva. Entre estas dos situaciones, el ajuste razonable será un estadio intermedio que mejora las condiciones actuales, pero no alcanza las condiciones de la situación ideal. Y hay un tercer componente que es todo un conjunto de circunstancias que concurren, circunstancias que varían en función de la actividad, en función del establecimiento, en función de diferentes variables, y que son las que le coinciden cierta complejidad y nos permitirán definir este ajuste razonable. De estos tres componentes, uno es un componente fijo, que es la situación ideal, perfectamente definido, con el nivel de prestaciones que ahora mismo está estipulado en el Código Técnico. Y alguna prestación que pueda haber de carácter autonómico que pueda ser superior. Las otras dos son variables y son complejas. La situación inicial y las circunstancias que concurren. La situación inicial, hay diferentes factores, si la miramos desde un punto de vista global, a nivel de una zona o un territorio, diferentes factores que influyen, desde las características topográficas, si se trata de una edificación antigua o nueva, las características del tejido comercial, en cuanto les pedimos un esfuerzo que no es lo mismo si es un tejido comercial de pequeños establecimientos que de grandes establecimientos o de grandes cadenas. Pero, de todas maneras, el factor principal y el factor más determinante es la normativa de accesibilidad previa autonómica. ¿Por qué? Porque desde los años 90, más o menos, y hasta que apareció el Código Técnico con unos niveles de accesibilidad más exigentes, la transformación de los edificios, la construcción de los edificios nuevos se hizo en cada autonomía, en cada territorio, a partir de las directrices, de las especificidades que tenía cada normativa autonómica. Cada normativa autonómica nos ha llevado a un punto de partida en el cual se dan unas características y unas necesidades que pueden ser diferentes en un sitio y en otro para resolver y adaptar este, digamos, ante este pozo previo o este parque edificado que tenemos existente. Adicionalmente, también hay que tener en cuenta que muchos edificios han hecho el esfuerzo de hacer reformas para adaptarse y alcanzar los niveles de accesibilidad que establecía la normativa autonómica. Ahora vamos a volver a pedir que se reformen, les vamos a aplicar unos ajustes razonables para alcanzar unos niveles superiores. Hay momentos y hay circunstancias en que está plenamente justificado, pero hay que ir con una cierta delicadeza que lo que se está pidiendo realmente sea necesario y, bueno, como antes comentaba José Luis, una rampa que se ha modificado para alcanzar un determinado pendiente no lo vamos a pedir que ya se había modificado, que se vuelvan a modificar si creemos que no es estrictamente necesario. Este criterio más adelante lo desarrollaré y lo hemos denominado criterio de sostenibilidad. Simplemente, a nivel de normativa previa, en Cataluña, en la que cada autonomía tiene sus especificidades, en Cataluña hay una clasificación de usos, hay unas condiciones mínimas de accesibilidad diferentes en función del uso de la superficie y de la ocupación, se exime a los establecimientos pequeños, esto nos supone que actualmente tenemos una problemática con determinados establecimientos existentes que no tienen accesibilidad y a las que, por supuesto, hay que pedirles unas condiciones mínimas de accesibilidad, pero hay que tener en cuenta la situación esta previa, las características de estos establecimientos, y define unos parámetros técnicos que se dividen en adaptado y practicable, contenía dos niveles de accesibilidad diferentes. El segundo componente variable, que son las circunstancias que concurren, básicamente, simplemente hacer dos apuntes, se pueden agrupar en dos grandes criterios, el criterio de proporcionalidad, que ya se ha hecho referencia a él, y que busca el equilibrio entre la carga que supone una medida y la discriminación que produce no llevarla a cabo, simplemente factores que afectarían a la carga que representa una medida serían desde la superficie que tiene un establecimiento, cuando más pequeño, más afectación funcional y más dificultad supone dedicar unas superficies o introducir unos nuevos elementos accesibles, y las características constructivas. Estos son aspectos que hemos introducido en nuestros criterios. La discriminación que produce no adoptar una medida también es diferente, no podemos considerar que es la misma dependiendo del uso y de la actividad. No es lo mismo en un despacho profesional, que en una tienda, en un uso comercial, que en un uso sanitario, en el cual es mucho más importante poder acceder, o que en un uso público a concurrencia. Como veremos, se ha hecho un análisis separado de los diferentes usos, precisamente por este motivo. El segundo criterio sería el criterio de oportunidad, que nos dice que el esfuerzo que vamos a pedir que haga un propietario, o un titular de un establecimiento, está en relación con momentos determinados, como cuando pretende hacer reformas o ampliaciones, cuando quiere hacer un cambio de uso, cuando quiere hacer un cambio de actividad, pedir una nueva actividad, o cuando haga determinadas iniciativas. En este primer bloque simplemente quería apuntar toda una serie de consecuencias y riesgos que la regulación poco clara, que en principio se detectó con la introducción de los ajustes razonables, generaba. Una era la descoordinación entre administraciones. A la Generalitat de Cataluña empezaron a llegar toda una serie de consultas y de peticiones, en la cual se detectaban disparidad de criterios entre administraciones locales, pero incluso dentro de una administración entre el Departamento de Obras y el Departamento de Actividades, uno lo concedía y el otro lo denegaba en una misma casuística, o incluso en un mismo departamento entre diferentes técnicos, en función del técnico. Estos son grandes ayuntamientos, por supuesto, el técnico con quien hablabas o el técnico que consultabas. En algunos municipios se optaba por una interpretación excesivamente laxa, como se ha dicho antes, la interpretación de que si el arquitecto considera que en su ejercicio de responsabilidad cualquier actividad, por cualquier motivo económico, entiende que es desproporcionada, él lo ponía, lo avalaba y el técnico lo daba por bueno, y así se admitía cualquier cosa que visto desde fuera, podías entender que era perfectamente asumible pedirle unas exigencias superiores, o el factor contrario en algunos municipios, que ante la duda jurídica optaban por una interpretación completamente rigurosa, o se asumían todos los niveles del código técnico, o empezaban a denegar licencias una tras otra, con la afectación que también representaba la situación económica. Otras consecuencias negativas de la regulación poco clara, rápidamente en un que anuncio, son, entendemos, el exceso de responsabilidad que recae sobre el técnico municipal, que tiene que adoptar unas decisiones que muchas veces no tiene una formación. Aquí ya vemos la complejidad que es gente que nos pasamos horas, días y años debatiendo sobre el mismo tema, el técnico municipal se encuentra que tiene que decidir si concede o no concede una licencia. La inseguridad jurídica, que genera en toda la ciudadanía, promotores, proyectistas, etc., no saber si lo que ellos van a hacer puede ser luego objeto de litigio, puede que se le deniegue una licencia y que luego tenga responsabilidades. Una gran discreccionalidad que podía dar lugar a arbitrariedades, favoritismos o a negociaciones, que también se ha detectado en muchas ocasiones entre promotor y administración para intentar conseguir que una cosa que en principio se le ha dicho que no, luego se acabe aceptando. Y, en definitiva, y también igualmente entendemos grave, dificultaba el ejercicio posterior de la función inspectora y de la potestad sancionadora. Cada vez vamos más a unos procesos de simplificación administrativa, en que el titular de un establecimiento primero hace las obras, pone en marcha la actividad y luego se ejerce el control, es mucho más difícil, si no hay unas normas claras, poderle decir esto que es construido está mal construido, me lo has de tirar al suelo y me lo has de volver a hacer. En el siguiente bloque, ante esta problemática, la estrategia que se adoptó en Cataluña. El primer paso fue, en el 2011, la creación de un área específica dedicada a la accesibilidad. Esta área se constituyó a través de dos decretos, en dos decretos de estructuración del Departamento de Bienestar Social y Familia y se le dotó de capacidad operativa. En concreto, se le asignaron funciones como proponer, elaborar y desarrollar políticas y criterios normativos, impulsar actuaciones y estrategias, proponer y coordinar medidas y emitir informes necesarios que permitan mejorar la toma de decisiones en esta materia. De alguna manera, lo que se hizo fue darle una consistencia jurídica a esta área y asignarle, de alguna manera, un papel de árbitro para que los informes que pudiera decidir y que pudiera analizar tuvieran su importancia y fueran ejecutados tal cual. Esta área ha tenido una gran actividad en estos cuatro años desde el primer momento. Prueba de ello es que, anualmente, superamos las 500 consultas anuales, que es un volumen realmente importante, referidas específicamente a uso público y en qué caso se puede aceptar o no un ajuste razonable, si es razonable o no es razonable. En el ámbito de las comunidades de propietarios y de las obligaciones de asumir determinadas obras, instalar una gampa, poner una plataforma, si tenían necesidad o no, también el volumen, supera las 100 consultas anuales. Y simplemente decir que esta área también desarrolla otros ámbitos de gestión más amplios, como pueden ser las tarjetas de aparcamiento, los perros de asistencia o el Centro Sirius para la Autonomía Personal y de Productos de Apoyo. Pero, probablemente, la parte que se lleva el mayor tiempo de las labores son las solicitudes de consultas referentes a problemas de cómo interpretar la normativa de accesibilidad. Este gran volumen de casos que se analizó permitió detectar qué aspectos eran los más conflictivos, tener una visión global completa, y también permitió ver la complejidad de, en algunos casos, realmente decidir si una solución es admisible o no. Pues, los colegios profesionales de arquitectos, aparejadores, arquitectos técnicos, se pusieron en contacto también con el área de promoción de la accesibilidad preocupados por este tema y se decidió crear un grupo de trabajo, un grupo de trabajo eminentemente técnico, que se denominó TAC, Comisión de Accesibilidad en las Actividades en Cataluña, y que estaba constituido por parte de la Administración por la Generalitat de Cataluña, el área de promoción de la accesibilidad, el Ayuntamiento de Barcelona y una representación del colectivo de técnicos municipales. Por parte de los colegios profesionales, estaban los colegios de arquitectos, de arquitectos técnicos, de ingenieros y de ingenieros técnicos. El objetivo era tener todo un grupo técnico, en la medida en que se están valorando la posibilidad de introducir una serie de obras de reformas y la viabilidad de estas obras, que este grupo técnico clasificara y valorara diferentes casuísticas para definir qué condiciones son exigibles y son también admisibles, que se desarrollaran unos criterios que permitieran aplicar tanto la normativa estatal como la normativa autonómica, que normalmente no suelen tener conflicto, pero hay ocasiones en que podrían entrar en conflicto, se puedan aplicar de una manera homogénea y armonizada, y, sobre todo, elaborar unos documentos que sirviesen de guía y que fueran fácilmente aplicables. Es decir, que esta comisión ya lleva realizadas 26 reuniones, ya llevamos muchas reuniones celebradas, se han elaborado cinco documentos técnicos con 23 documentos independientes. El tercer paso, y entendemos que ya definitivo, ha sido la reciente aprobación en octubre del año pasado de una nueva ley de accesibilidad en Cataluña, ley que, por cierto, se aprobó por unanimidad de todo el arco parlamentario. Esta ley, por un lado, ratifica los criterios de progresividad y proporcionalidad como directrices para la transformación del entorno existente, criterios con los cuales se han elaborado todos los documentos TAC. Desarrolla el criterio de oportunidad, no solo considerando el cambio de uso y el cambio de actividad, sino también introduciendo exigencias de accesibilidad en el cambio de titularidad. Entendemos que este horizonte que se ha marcado del diciembre del 2017 requiere que, incluso en pequeñas actuaciones, como puede ser un cambio de titularidad, se puedan exigir algunas obras de mejora que son fácilmente realizables, son asumibles y que presentan una gran mejora, como podría ser suprimir pequeños escalones, pequeños peldaños en la entrada, en circunstancias en que no haya planta sótano y no se necesite, por ejemplo, afectaciones estructurales. Y, bueno, para lo que nos afecta en esta exposición, esta ley tiene un gran papel porque refuerza el papel del Departamento de Bienestar Social y Familia y, con una normativa ya con rango de ley, le asigna las funciones de establecer los mecanismos de coordinación para que la normativa se aplique con los mismos criterios en todo el territorio de Cataluña, la función de impulsar actuaciones y estratégicas y también lo considera organismo compatente para la resolución de dudas interpretativas. Es decir, en tanto que el Departamento de Bienestar Social y Familia, a través del área de promoción de la accesibilidad, suscribe los documentos, forma parte y suscribe los documentos elaborados por la TAC, les da todavía una mayor consistencia y crevancia jurídica a estos documentos. Finalmente, expondré rápidamente los criterios y los objetivos. Los documentos de la TAC se han elaborado, primero, desde un punto de vista pragmático. Lo que se quería es hacer unos documentos que cada gente pudiera saber fácilmente qué es lo que se le exigiría. Antes se ha hablado de la responsabilidad del proyectista entendiendo que hace lo mejor posible. En estos documentos lo que sí quiere es aclarar cuáles son los límites y cuáles son lo que se considera justo y razonable. También se han buscado unas soluciones de compromiso en su formulación entre lo que son la simplificación, que serían unos criterios fáciles, los mismos para todos los casos, y lo que es analizar muchos, muchos casos, que es una complejidad. Entonces se ha buscado una situación de compromiso con un número de casuísticas que permitan valorar el máximo de situaciones, tener el máximo de escalas de grises, pero que a la vez sea aplicable y sea fácilmente consultable. Otro objetivo importante es garantizar los principios de objetividad, transparencia y publicidad. Como hemos dicho, en estas situaciones en que cada vez se va más a procedimientos de simplificación administrativa, es básico que todos los agentes sepan cuáles son las reglas del juego. Estos criterios están difundidos a través de la página web del Departamento de Bienestar Social y Familia y cuentan con enlaces desde las páginas de los colegios profesionales. Los documentos, la estructura se ha realizado a través de cinco documentos técnicos. El primero contiene una serie de criterios generales que son aplicables a todas las circunstancias. El segundo contiene una clasificación de usos y actividades dentro de cada uso, que ya explicaré a continuación. El tercero y el cuarto analizan unas situaciones particulares que son, yo diría, que el 70 o el 80% de las consultas que nos llegan al área de promoción de la accesibilidad, en concreto los servicios higiénicos y los accesos a los establecimientos. Y el último documento es un poco como un cajón desastre en el cual se van incorporando situaciones que son objeto de reiteradas consultas y que entendemos conviene definir en un documento para no tener que ir contestando una por una y para que las administraciones sean conscientes de estas respuestas y lo puedan aplicar. En cuanto a los criterios generales, el primero especifica la posibilidad de utilizar productos de apoyo, establece la posibilidad de utilizar plataformas elevadoras verticales, plataformas elevadoras inclinadas cuando el anterior no es posible, especifica que las plataformas elevadoras inclinadas deben llevar asiento abatible incorporado cuando se utilizan en uso público para facilitar que no solo sirvan para las personas que van en silla de ruedas, sino para todas las personas que tengan dificultad de movilidad y deban utilizar este elemento, por tanto, sea un elemento sustitutivo con condiciones adecuadas, y especifica que en ningún caso, en uso público, se admiten ni sillas subescaleras ni sillas tipo ruga que no permiten un uso autónomo de las personas que van en silla de ruedas. El segundo criterio es el criterio de representatividad. En este criterio se analiza que realmente cuando estamos adaptando edificios, establecimientos con actividades existentes y que se quieren poner nuevas actividades, es difícil a veces llegar a todos los niveles, pueden haber altillos pequeños, pueden haber desniveles en una misma planta. Entonces, se admite que haya zonas no accesibles, pero se piden una serie de condiciones, algunas parecidas a la que se ha expuesto ya la representante que nos explicaba la normativa en Francia, que es que las zonas accesibles han de ser plenamente representativas, por tanto, han de contener la posibilidad de acceder a todos los servicios que se ofrezcan y han de tener una capacidad suficiente. En principio, esta capacidad suficiente se articula alrededor del 50%, es decir, no sirve en un restaurante que tenga una zona accesible solamente con una mesa para la persona que vaya en silla de ruedas y todos los demás estén en un altillo. Ha de tener una capacidad suficiente. La segunda condición, bastante obvia, es que todos los elementos accesibles, servicios higiénicos, todos los vestuarios, etc., que correspondan de estar en las zonas accesibles. Y la tercera es que se dé una de las dos condiciones siguientes. Que las zonas no accesibles tengan una superficie inferior a 100 metros cuadrados. En este caso, no hace falta justificar nada. Entendemos que por la propia magnitud, una superficie inferior a 100 metros cuadrados, cuando hay una zona accesible representativa de la actividad, ya justifica que es desproporcionado pedirle un ascensor o una plataforma para acceder a este altillo. Si tiene más de 100 metros cuadrados, sí que se ha de justificar no solo la representatividad de la zona accesible, sino también que sea técnicamente inviable poner una plataforma, ya sea elevadora, vertical o inclinada. El tercer criterio es el criterio de exclusión. Hemos definido en qué situaciones se puede admitir que un establecimiento no sea accesible, porque las posibilidades de que acceda una persona en silla de ruedas son muy bajas. Hay tres criterios. El primero depende de la actividad, que sean actividades poco adecuadas para personas con discapacidad física. Es verdad que siempre puede haber alguien que haga todo tipo de actividades, pero razonablemente se puede admitir que es un porcentaje muy bajo. Esto no significa que el establecimiento no deba de ser accesible, porque esta persona puede llevar acompañantes, puede tener familiares, y estos familiares sí que, como mínimo, deberían poder acceder para hacer gestiones, para poder negociar, para lo que fuera. Pero probablemente no puede ser accesible, por ejemplo, el vestuario. También se admite en los establecimientos que pueden no tener entrada accesible, porque son establecimientos de poca superficie, se admite que no tengan los elementos interiores accesibles si tienen tres o más peldaños. ¿Por qué tres o más peldaños? Porque entendemos que aunque un establecimiento tenga uno o dos peldaños, es susceptible, con relativa comodidad, dificultad, según se quiera, que una persona en silla de ruedas que va con acompañantes, no siempre van solos, le ayuden y pueda subir este peldaño, incluso dos, y pueda acceder a este bar o a esta tienda, con tres peldaños podría ser, pero ya entendemos que el esfuerzo probablemente no justifica todas las obras que supondrían tener que adaptar el interior. El tercer criterio es que estén ubicadas en calles con tramos de escaleras o con pendientes superiores al 16%, calles que difícilmente se podrán convertir no accesibles. Hay que decir que este criterio de la falta de accesibilidad de las calles no es aplicable cuando se trata de aceras estrechas, cuando se trata de elementos que obstaculizan porque corresponde al ayuntamiento más pronto que tarde solucionar estos problemas. El cuarto criterio es el criterio de sostenibilidad, al cual ya he hecho referencia brevemente, que quiere decir que se pueden mantener todas aquellas condiciones que cumplían la normativa existente, lavabos, servicios higiénicos, que a lo mejor no tenían doble espacio de transferencia en uso público pero que ya se habían hecho cumpliendo toda la normativa no es necesario ampliarlas. Sí que hay un condicionante que no se puede mantener y es que en ningún caso se puede admitir que se siga manteniendo un peldaño. Esto viene debido a que la normativa autonómica de Cataluña admitía un peldaño de 12 centímetros en el itinerario practicable. Este peldaño no se admite, se ha de suprimir, pero se puede seguir admitiendo que un pasillo pueda tener 90 centímetros de ancho porque ya lo tienes existente y no lo vas a ampliar, no lo vas a modificar toda la distribución para que haga 1.20. Finalmente, decir que los criterios específicos que hablaré a continuación se aplica a la superficie útil total. Es un elemento que era objeto de bastantes preguntas. Utilizamos la superficie útil total porque entendemos que es elemento inamovible y el que nos permite determinar la capacidad que tiene un establecimiento para introducir elementos accesibles. No la superficie de uso público que ese es un criterio del propietario, del titular y que es el quien decidirá si hace el almacén más grande o más pequeño. Pero si necesita hacer el almacén más pequeño para poner unos servicios higiénicos accesibles, pues que lo haga más pequeño. No utilizamos la superficie útil de uso público sino la total. El segundo documento lo que ha hecho es coger la clasificación de usos que estaba previsto en la normativa autonómica, la hemos modificado para adaptarla con los mismos criterios que están previstos de usos en el código técnico, que esidencial público, comercial, sanitario, docente, etc. Y teniendo en cuenta que lo que se pedía en la normativa autonómica era que una de las nuevas actividades cumplan unas condiciones de accesibilidad determinada, se ha introducido una clasificación de actividades que forman parte de cada uso entendiendo con el criterio de progresividad que el hecho de hacer una actividad nueva supone unas exigencias de accesibilidad que se detallan en las tablas siguientes. A nivel general, simplemente decir que el cambio de uso se considera por separado, es decir, cuando un establecimiento tiene diferentes usos, ha de cumplir las condiciones más exigentes correspondientes a cada uso y lo más habitual últimamente son panaderías, jamonerías, tiendas de alimentación que están incorporando la degustación. Incorporar degustación quiere decir que están incorporando un uso de pública concurrencia equivalente a un bario en un restaurante y, por tanto, han de cumplir las condiciones que les correspondería en caso de cambio de uso y en cambio de pública concurrencia. Por lo que hace al cambio de actividad, aquí sí que se es más flexible y se considera únicamente la actividad principal porque sí que es cierto que en la clasificación de actividades que se ha hecho en el uso comercial hay tiendas que, digamos, muchas veces tienen una actividad principal sobre la que se concede la licencia y luego van añadiendo toda una serie de objetos adicionales claramente secundarios. No entrar en detalle, digamos, es un ejemplo de las diferentes actividades en este caso que formarían parte de uso pública concurrencia, museos, bibliotecas, centros cívicos, auditorios, bares y restaurantes, es decir, que modificaciones entre estos campos implicaría también unas exigencias de accesibilidad aunque no se modifique el uso de pública concurrencia. En el uso que esidencial público sí que se introdujo unas notas que conviene aclarar. Primero, que la transformación de uso residencial vivienda, yo entiendo que parece obvio pero había muchas consultas que no lo veían así por eso se puso, transformar una vivienda en una pensión o en un uso residencial público comporta cambio de uso, lo pusimos para que no hubiera dudas al respecto. Y la segunda que cuando un establecimiento incrementa su categoría según el decreto autonómico de clasificación de establecimientos hoteleros también implica cambio de actividad y ha de cumplir las condiciones de accesibilidad que se requerirían para un cambio de actividad. Por ejemplo, un establecimiento hotelero de tres estrellas que quiere pasar a cuatro estrellas. Como he dicho, los documentos el tercero y el cuarto lo utilizamos para analizar con detalle dos casuísticas que han sido objeto de muchas consultas, los servicios higiénicos y los accesos. Este análisis se ha decidido hacer con unas fichas independientes personalizadas para cada uno de los usos porque se considera que no tienen la misma relevancia y que por tanto la clasificación que se establece no debería ser la misma y a lo mejor en un establecimiento de uso comercial pequeño se le puede admitir determinadas condiciones que en un centro sanitario o en un establecimiento de uso residencial público o en uno de pública concurrencia no se le admitiría. En cada una de estas fichas que se han desarrollado se ha utilizado una tabla con cuatro entradas diferentes. Esta tabla recoge un poco todas esas circunstancias concurrentes que hemos dicho que influían y el objetivo es que en cada caso se van analizando estas situaciones y se obtenga un resultado definitivo que es el ajuste razonable que en este caso entendemos como exigible y admisible. Insisto, exigible y admisible. Por un lado tenemos el tipo de intervención. Se puede tratar de una actividad que no tenga modificaciones que sea existente desde hace muchos años, de un cambio de actividad que es este nivel intermedio que he dicho dentro de un mismo uso o de un cambio de uso. Por otro lado, se hace una clasificación de menos a más en función de la superficie que tiene y del establecimiento y el número de plazas. Esta clasificación se ha hecho, como he dicho al principio, teniendo en cuenta la normativa previa autonómica que ya previa una clasificación con diferentes superficies, diferentes exigencias y para adecuar el ajuste razonable que se le pide a cada uno a esta clasificación previa. También se distingue dependiendo de si no hay obras en el caso de los servicios higiénicos o son obras que afectan a la distribución general o a los servicios higiénicos y a factores adicionales, especialmente en el uso comercial, que no es lo mismo una actividad que sea de venta al detalle y no tenga permanencia en la cual un servicio higiénico tiene una importancia relativamente baja porque normalmente no se utiliza, que un servicio con permanencia en el cual es mucho más relevante. Simplemente aquí vemos como en un caso determinado un cambio de actividad con un determinado número de superficies sin obras y en una actividad con permanencia nos daría un resultado. Este resultado tiene cuatro posibilidades que se le admita que no tenga ninguna condición de accesibilidad, que se le pida un servicio higiénico usable que a continuación expondré, que se le pida un servicio higiénico adaptado como se prevía en la normativa autonómica con un único espacio de transferencia en un lado o que se le pida a partir de una determinada superficie un servicio higiénico accesible cumpliendo las normativas de código técnico porque entendemos que no hay excusa que la superficie del establecimiento y que la actividad no permiten validar que no se alcance esta prestación mínima. El servicio higiénico usable quiero hablar un poquito al respecto se ha definido a partir de la experiencia de adaptación de viviendas particulares entonces se ha buscado un elemento que permita la máxima funcionalidad posible en espacios de reducidas dimensiones y que se pueda utilizar en establecimientos de superficie inferior a 100 metros cuadrados en los cuales era habitual el recurso que se ha dicho antes del proyectista que no puedo alcanzar los niveles mínimos de un servicio higiénico adaptado o accesible porque realmente se veía que en esa disposición espacial era imposible y a partir de ahí ya solicitaba que no iba a cumplir nada. Hay actividades en que se ha considerado como mínimo exigible este tipo de prestación con este tipo de servicio higiénico que tiene las características la principal que esté conectado con un itinerario practicable por tanto que se pueda llegar a él que tenga una puerta corredera o abatible hacia el exterior y que tenga unas dimensiones que permitan entrar con una silla de ruedas aunque suponga entrar de cara y tener que salir de espaldas es decir se acepta una incomodidad pero como mínimo que se pueda acceder desde este espacio a los diferentes elementos sanitarios. Esta mejora se considera accesible en todos estos casos aunque digamos las características estructurales impidieran realmente hacer cualquier otro tipo de actuación. Son establecimientos pequeños y se ha definido este tipo de exigencia mínima cumplir aquí algunos esquemas de cómo funcionaría este tipo de lavabo usable insisto en establecimientos de reducida superficie y elementos de los que no se pueden admitir. Bueno algunos casos había puesto de consultas en los cuales esto fue la solución posible. En lo que son los accesos rápidamente se distinguen dos situaciones diferentes los establecimientos que tienen acceso desde la vía pública y los que se ubican en plantas superiores de edificios de vivienda son casuísticas diferentes. Nuevamente se ha hecho una ficha para cada uso y cada casuística. Nuevamente se valoran una tabla con diferentes entradas. En este caso en principio las entradas específicas podría ser la relación del desnivel con la superficie en establecimientos pequeños. ¿Por qué? Pues porque una rampa supone una determinada longitud y se entiende que hay una proporción a la cual a partir de allí pedirle a un establecimiento de 40 metros cuadrados que haga una rampa de 5 metros de longitud exagero es desproporcionado. Esto se estuvieron analizando se hizo toda una serie de tablas se analizaron diferentes casuísticas y se llegó a una proporción de 0,25. Otro elemento importante es si el edificio tiene planta sótano o no tiene planta sótano en tanto que para hacer una rampa normalmente el hecho de que tenga planta sótano implica tener que agujerar un forjado implica una actuación estructural importante y muchas veces implica el permiso del usuario de abajo que habitualmente suele ser plazas de aparcamiento y por tanto complica bastante esta gestión. En establecimientos pequeños se entiende que este es un elemento que puede permitir eximir de efectuar obras de accesibilidad en los accesos. En establecimientos a partir de una determinada superficie se entiende que no y que en todo caso se debería suplir con una plataforma elevadora inclinada. Hay que tener en cuenta que en los establecimientos pequeños no tiene sentido entendemos pedir una plataforma elevadora inclinada porque realmente la gente no lo utilizará por las molestias que supone para ir a un pequeño establecimiento. Por lo que son los accesos a las plantas superiores nuevamente se ha definido y a paso directamente a una tabla en la que se ve en este caso es la de uso residencial público. Aquí la problemática viene porque los edificios existentes tienen los ascensores que tienen y si nos ceñíamos a pedir ascensores que cumplieran el código técnico o incluso la normativa autonómica nos encontrábamos que prácticamente un elevadísimo porcentaje de edificios no lo cumplirían y por tanto no se podía establecer ningún tipo de establecimiento. Se decidió valorar los ascensores nuevamente con el mismo criterio que aunque con molestias permiten diríamos a un 95% de las personas que van en silla de ruedas poder acceder a ellos vuelvo atrás son ascensores que tienen puertas de 70 centímetros de ancho la verdad es que muy justamente rozando con dificultades y acordándose de todo pueden llegar a acceder a dicho ascensor que tiene una cabina de dimensiones de 0,80 por un metro anchura por profundidad quiere decir que en muchas ocasiones requiere recoger el reposapiés por tanto es un elemento de una determinada incomodidad pero para una pensión que pueda tener siete habitaciones impedirle que se establezca en un edificio porque tiene este ascensor nos parecía desproporcionado y entonces se han considerado admisible para estos casos. un ascensor con unas dimensiones más pequeñas ya estaría en lo que no considerábamos admisible en estos elementos. Y aquí podemos ver este caso como en el caso de los establecimientos de uso residencial público por ejemplo la clasificación se ha hecho los establecimientos que tienen menos de cinco habitaciones establecimientos que no tienen necesidad obligación de tener ni siquiera una habitación accesible por lo tanto se podía ser muy flexible en estos establecimientos porque prácticamente una persona usuaria de silla de ruedas solamente accediría si fuera a visitar a alguien que se encuentra allí alojado. Los establecimientos que tienen menos de cinco habitaciones y menos de 25 plazas hay que decir que estos establecimientos en la normativa previa no tenían ningún requerimiento de accesibilidad ahora sí que se les incorpora y se les exige unos requerimientos de accesibilidad mínimos cuando tienen cambio de uso en este caso un cambio de actividad que fuera un incremento de categoría se admitiría incluso manteniendo el ascensor existente y en todos los establecimientos que tienen más de 25 plazas en plantas piso insisto de edificios de viviendas en los cuales se pide que como mínimo el ascensor cumpla los criterios de ascensor practicable para tener unas mínimas características de comodidad. El último documento analiza situaciones y elementos diversos simplemente apuntar uno de los que tenía muchas consultas y creímos necesario regular que eran las terrazas y veladores se define cómo se computa las plazas de la terraza se define que cuando es una terraza con una licencia anual hay que computar las plazas de la terraza juntamente con las plazas interior del establecimiento y que cuando es una licencia temporal inferior a seis meses o para eventos esporádicos ferias etcétera se computará únicamente las plazas del interior del establecimiento y se definen las condiciones que tiene que cumplir esta terraza y las condiciones que tiene que cumplir el establecimiento para admitir esta terraza este es un elemento realmente muy eficaz para conseguir que los establecimientos vayan adecuando sus servicios higiénicos y sus accesos porque las licencias de ocupación de la vía pública son anuales y muchos encuentran que si quieren renovar esta licencia de ocupación de la vía pública o adecúan sus servicios higiénicos a los mínimos que hemos definido o se encuentran que perderán la licencia de la terraza es optativo no se ciega el establecimiento pero es una medida que está generando una gran efectividad simplemente una consideración final de toda esta exposición que las actuaciones de control ya sea previo o posterior suponen un factor clave entendemos para conseguir que el entorno existente evolucione y alcance unas condiciones de accesibilidad adecuadas para todos insistimos es un factor clave y segundo que la efectividad de dichas actuaciones requiere disponer de unas normas criterios e indicaciones claras y concisas para que todos los agentes sepan en cada momento que condiciones son exigibles y admisibles todo lo que son situaciones de ambigüedad aunque en ocasiones pueden ser favorables o desfavorables la práctica nos demuestra que genera complicaciones y que lo que genera aún va más en perjuicio de la accesibilidad que unas normativas claras es toda la exposición que tengo muchas gracias Jordi